A Ponsa, el toque de Villarreal, Cano, apertura para Machado, toma posición Villarreal, el centro, arriba Ponsa está... ¡Gol! 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 ¡Sobol Tolima! Gracias maestro, Robinson a Ponsa, de golpe de cabeza, no podías taparlas todas, Lucero, a 20 del final, pasa al frente el vino, tinto y oro, Tolima 1, pasto 0, a Ponsa la firma del gol. Una jugada donde mezcló varias cosas el deporte Tolima. Primero, el partido estaba por afuera, desde la primera parte estaba por afuera, y por afuera lo buscó, por afuera vino el centro de Machado. Se juntaron en la mitad de la cancha, al momento de la gestación de esta jugada, Villarreal y Cano, un delantero que salió y que le dio libertades a otro para el movimiento. El que salió fue Cano, que ordenó el juego y el que le dio ađer. Aquí cylinder, la de esta jugada, 백 잠깐만, de golpe de cabeza, no se llama mejor dineroупico, por afuera podrido arreglar. La cuestión fue una sugestión mayor, además, de golpe de presidents, Dicera, que no ustedes son ambas y osc vegetationar, donde, lo que serían los suppose kings y como Кстати nauro aquí, por afuera los árbores, no podían, las batallas c Ballon, que viven los unos componentes, de la última cota 8, hasta que oscilo la de empezar por defensa de losPartichos.